1.300 metros, tercera del programa, partida. En la tercera carrera del programa, Linda Paula, Luisana Princes quedaron en los últimos lugares cuando Miss Amori va a la punta, Cuimaya el segundo, Profesor Anar en el tercero, Me Saluda en el cuarto, en el quinto viene avanzando Valeria Valentina, Luisana Princes y se quedó Linda Paula en el último puesto. Miss Amori está dominando la tercera del programa, siempre con Cuimaya en el segundo y Profesor Anar en el tercero, en el cuarto viene avanzando Valeria Valentina, luego Me Saluda, Luisana Princes y Luisana, la yegua número 7 anda en el último puesto, Luisana Princes, 24, dos quintos, los primeros 400 metros con Miss Amori siempre en la delantera, Cuimaya en el segundo, Profesor Anar en el tercero, en el cuarto Valeria Valentina, en el quinto Me Saluda cuando giran la última curva, entran en la recta final, en la segunda del programa, Cuimaya contra Miss Amori, Cuimaya se ha venido a la punta, Miss Amori en el segundo, Profesor Anar en el tercero y para el cuarto mejora Me Saluda por la parte exterior de la pista, está dominando Cuimaya, Me Saluda viene a buscarla desesperadamente por fuera, Cuimaya en la delantera, Me Saluda pero para el segundo domina el 5, Cuimaya y ganó Cuimaya número 5, segunda Me Saluda, tercera Miss Amori, cuarta Profesor Anar, quinta Linda Paula, penúltima Luisana Princes, última Valeria Valentina Valentina